Día 179 ¿Qué crees tú acerca del perdón de los pecados? Con los cuales habré de luchar toda mi vida. Los iniquos no quieren dejar de pecar y tampoco son capaces de serlo. Los justos definitivamente quieren dejar de pecar y por el poder del Espíritu Santo también son capaces de serlo y de seguir a Cristo. Es vital recordar que ello es, desde luego, por el poder del Espíritu Santo. Incluso el cristiano nacido de nuevo como tal tiene la voluntad, pero no la fuerza, para dejar de pecar y servir a Dios. Esta fuerza no brota de su nueva vida como tal, sino de otra persona, el Espíritu Santo, que mora en él. Sin embargo, no siempre caminamos en el Espíritu. Si fuésemos diferentes, no necesitaríamos la exhortación de Gálatas 5.16-18. No siempre estamos llenos del Espíritu. De otra manera, no necesitaríamos amonestación de Efesios 5.18. No siempre somos guiados por el Espíritu. Si lo fuésemos, no necesitaríamos la animación de Romanos 8.1-17. Es aquí donde entra la lucha. Romanos 7.21-25. Por un lado, escribe Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1.8. Ningún cristiano puede negar que todavía tiene la naturaleza pecaminosa dentro de él. No obstante, unos cuantos versos después Juan escribe. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2.1. Pablo quiere enfatizar lo mismo cuando dice que no proveamos para la carne. Ha sido liberado del pecado. Esto es, del poder del pecado. Romanos 6.7-18.22. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concuspicencias. Romanos 6.12. Tú eres responsable de no permitir que esto ocurra. Primera de Juan 3.4-9.5-18. No obstante, en la vida diaria las cosas no son tan fáciles. Santiago dice, Todos ofendemos muchas veces. Santiago 3.2. Salomón dice, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastes 7.20. Por lo tanto, después de su aliento a no pecar, Juan agrega, Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2.1. Nos trata como una excepción, alguno, pero está disponible para todos nosotros, abogado tenemos. Y Pablo diría, Cerciórate de que caminas en el Espíritu. Cerciórate de que caminas en el Espíritu. Cerrórate de que caminas en el Espíritu. Cerrórate de que caminas en el Espíritu. Gracias por ver el video.